En esta primera edición tenemos casi 100 participantes. El objetivo de este evento era demostrar cómo podemos hacer que la tecnología, en vez de seguir destruyendo el mundo, pueda ayudarnos a reconstruirlo. Yo, personalmente, estoy muy feliz que haya nacido este evento, que creo que es un poco único en su género, porque no he visto otros eventos tan centrados en temas de sostenibilidad y de utilizar la tecnología para hacer que el mundo sea un sitio mejor. Esta primera edición a mí, de momento, me está encantando. Estoy disfrutando mucho, estoy conociendo gente. Me ha encantado poder comer lo que quiera, porque soy vegetariana y encima no puedo comer gluten. Podemos hacer un enfoque distinto, donde la alimentación sea un tipo de alimentación en la que no estamos tan acostumbrados, como es la alimentación vegana. Me gusta que las conferencias y los congresos de tecnología no solo se preocupen en sacar lo mejor, lo último, sino que también se preocupen en que podemos hacer nuestros productos digitales accesibles, que consuman mucho menos, que sean respetuosos por el planeta. Me ha gustado muchísimo poder participar en la primera edición del evento. Primero porque me ha permitido, como speaker, hablar de temas que creo que son súper importantes, sobre diseño ético y, sobre todo, concienciar a todo el mundo de que no todo es código en tecnología. Animo a todo el mundo a que venga la siguiente edición y espero que se cumpla. ¡Gracias!